Los materiales que vamos a necesitar para nuestro DIY son un retazo de tela de peluche de 17 cm x 8 cm, una argolla para llavero, bola de icopor, silicona caliente, hilo y aguja, aguja grande, pinzas, cinta o cordón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra tela y con ayuda de aguja de hilo vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar los dos lados laterales y vamos a unirlos. Vamos a fijarnos de no tomar los pelitos sino irlos metiendo hacia adentro para que la aguja del hilo no los agarre y nos quede muy bien nuestra bolita. Entonces vamos a coser de la siguiente manera. Cuando ya tengamos cosido nos va a quedar de esta manera. Luego vamos a tomar el lado superior que los pelitos queden hacia el lado de abajo, vamos a empezar a hacer un fruncido. Para esto vamos a seguir haciendo esta especie de cosido con la aguja que es de entra y sale, de entra y sale como pueden ver en el video. Cuando ya le hayamos dado la vuelta con el hilo lo único que vamos a hacer es que vamos a alar y el solito se va a fruncir creando una especie de gorrito. Vamos a asegurarnos de que no se suelte con un nudo. Cuando ya lo tengamos de esta manera vamos a tomar la aguja y nuestro listón o cordón. Vamos a introducirlo por el agujerito haciendo que el listón salga por el otro lado, de esta manera. Nos vamos a asegurar de que haya salido lo suficiente para que luego por ahí podamos meter la argolla de nuestro llavero. Luego con ayuda de silicón caliente vamos a asegurar que no se mueva, vamos a ponerle un poco en medio y a los dos lados de las cintillas. Cuando ya esté totalmente seco vamos a tomar nuestra bola de icopor y con ayuda de silicona caliente vamos a asegurarla. Vamos a hacer un poco de presión para que la silicona enfríe y pegue. Cuando ya esté totalmente seco vamos a darle vuelta a nuestra tela y nos queda de esta manera. Como puedes ver al lado de abajo nos queda un hueco, el cual lo vamos a hacer un poco de y lo vamos a asegurar con silicona caliente. Vamos a asegurarnos de igual manera que los pelitos no queden hacia adentro. Vamos haciendo ligera presión para que nos quede bien pegada a la bola de icopor. Cuando ya esté totalmente seco nos queda de esta manera. Por último con ayuda de nuestras pinzas vamos a abrir nuestra argolla para llavero y vamos a colocársela en la cintilla que hemos colocado posteriormente. Y listo, nos va a quedar nuestro llavero de bolita de pelos. Como pueden ver yo aquí he hecho otra con otra diferente tela, también es de pelos, pero los pelos son más corticos y el procedimiento ha sido igual. Y así quedan nuestros llaveros de bolitas de pelos. Espero que te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Adiós.